La Guardia Civil, en la denominada Operación Ágila, desarrollada en las localidades de Madrid, Alcorcón y Móstoles, ha detenido a una persona como presunta responsable de la filtración, antes de su comercialización, de un disco del grupo de rock español Extremo. El autor de la filtración de la obra era un trabajador de las empresas dedicadas a la fabricación y distribución del disco. El ahora detenido, aprovechándose de su puesto de trabajo, sustrajo el CD original antes de que se pusiese a la venta, para distribuirlo de forma ilegal a través de la red. La Guardia Civil, en la denominada Operación Ágila, desarrollada en las que se pusiese a la venta, para distribuirlo 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 a la venta. La Guardia Civil, en la denominada Operación Ágila, desarrollada en las que se pusiese a la venta, para distribuirlo a la venta, para distribuirlo a la venta, para distribuirlo a la venta. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!